Viajando a Busan ¿Salvar el mundo? Me apunto La guerra no es un juego, niña ¡Qué curioso! Soldado76 dijo lo mismo ¿Qué estás mirando? Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ronda uno, capturad el objetivo ¡Mi momento de gloria! ¡Franco tiradora! ¡De eso nada! El objetivo está activo ¡Dónde me está a pasarle! ¡Dónde me está a pasarle! Mi trono está donde yo diga ¡Dejad de perder el tiempo y moveos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito ayuda! ¡No más de nosotros! A ver los demás ¡Vamos! La muerte es inendible ¡Escudo activado! ¡Me digas a tomar el objetivo de tu enemigo! ¡Haz que sienta genial! ¡Tiene una empresa! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Eh, aquí, Kiriko Me haré con el objetivo Solo ante el peligro La muerte regresa ¡Ojo! ¡Son más que nosotros! Solo quería ser tu enemigo ¡Esto es esto! ¿Has renunciado a tu jubilación para esto? ¡Por el flanco! ¡Asesinato de oro! ¡La gloria, guarda! ¡Sibera, bomba, ganada! ¡Aguantad! Puntuación Uno a cero ¡Escudo activado! ¡Listos para la diversión! Lo piden a gritos Vamos a darles una buena 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 2 Capturad el objetivo ¡Hola! ¡Ahí están! ¡Preparad! ¡Sibera, Jaime! ¡Escudo activar! ¡Escudo activar! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡K, 6, 2, 2, 1! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a algún lado? ¡Se acabó! No pueden matarme como les gustaría. ¡La lucha! ¡Cámonos! ¡La lucha! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Historia! Jugada destacada.